El ángulo, no, no tiene la mayoría de la. Se acerca zona de ataque. Se abre fácil, puede ser una oportunidad. Pero que bien juega. ¡Alguna, gente! ¡Goooo! ¡Gol de cabezazo, Mario! Le tenía que haber quedado tres días antes para pararlo. Me parece que hasta el anquero va a felicitar al contrario que hizo ese gran gol de cabeza. Arranca nuevamente el partido, uno a cero. Raúl Jiménez, anticipa ganar muy bien sobre el costado. Néstor Vidrio. Luis Montes. Osvaldo Martínez. Paula Aguilar. Toca rápido y bien. Arranca nuevamente el partido. Luis Montes. Juan en el cuerpo, cuerpo por el balón. Se marca la falta. Tiro libre. Ya va.